Hola, hoy es 4 de mayo, estamos aquí en Solterra, una de las comunidades de Pulti, una de las mejores constructoras también en Estados Unidos. Vamos a ver la casa Castaway, es una casa de 210 metros cuadrados, tiene 5 habitaciones, 4 años y medio y también queda a una muy buena distancia de los parques. Los invito a que entremos. Esta es una casa que llaman ENT, al final de la construcción, la decoración es diferente también a la anterior que vimos, a las otras casas. Y esta es la casa modelo y quiero hacerles una aclaración, estos punticos azules que pueden encontrar en las paredes son cositas que ellos van a ir retocando, bien sea por uso o por rayón en esta casa. 5 habitaciones muy cómodas, aquí cabe una cama inclusive un poquito más grande, depende la decoración, insisto, la de ustedes. Aquí están los clósetes, normalmente los clósetes aquí en Estados Unidos los entregan solamente con una rejilla, no hay cajones o espacio para eso, porque la gente viene con su maleta, entonces no hay cajoneras como diríamos en principio. Vanos muy cómodos, en esta parte tenemos un clóset para que puede ser para la ropa blanca, en fin, o las toallas. Como les he contado, buscamos siempre que tenga su piscina, su propia piscina, la casa, porque eso es un atractivo para las rentas, para las rentas, para los huéspedes, prefieren una casa con piscina, todo el equipo todo lo que es cocina, viene con su estufa, con sus merondas, están en Stills, las generas de buen tamaño, wow. Y al lavaplatos, acá también, cosa que no tienen que hacer mucho oficio, si no metieran los platos ahí, también hay secadora y lavadora. Veamos el patio, aquí pues hay seis personas, sobre ti cabría algo más. Esta casa de cinco habitaciones, le pueden caber alrededor de doce personas muy cómodas, depende de la decoración y el estilo que tenga. Aquí el patio, aunque este no tiene barbecue o asador, es algo que algunas casas no tienen, pero sobre eso conversamos posteriormente. También está su mesita allá, cosa que pueden hacer su día de pícnic aquí en la misma propiedad. Todo está incluido, en el precio está incluido la piscina, todo el equipo de la piscina, cosa que no tienen que poner nada más de valor. En algunas casas, aquí están el baño, para que la gente de la piscina pueda entrar y mojar la casa. Y en el lado de allá, están, ese es un closet, que puede ser para que el dueño guarde cosas bien, sea de aseo, o, puede ser los tacos de gol, que está abierto, allá, o lo que es la aspiradora, el equipo de aseo que se necesite. Vamos a ir entonces ahora al segundo piso. Subiendo, entonces vamos. Como pueden ver, hay seis puestos en la mesa, y hay cuatro ahí en, con los bar tools, y en el mueble este de la cocina. Diez personas sin ningún problema en comodidad. El segundo piso, usualmente tienen también un estadero, un estarcito para TV. Y ustedes lo decoran también como consideren con su interior designer. Es la recomendación de que contraten a una persona especializada en eso, porque saben lo que el mercado está pidiendo, saben dónde están las cosas, y lo que se compra no siempre está disponible, más bien, casi nunca está disponible. Entonces, tiene que haber una persona que reciba, y vea la calidad con que recibe también, obviamente, lo que compre. El master room, aquí en el segundo piso, tiene un muy buen tamaño. Con su propio baño. Servicios independientes, cosa que se pueda utilizar sin problema. Les contaba los closets. Voy a mirar acá. El equipo del aire acondicionado está aquí, también, no hace ruido. Ustedes salgan, salgan de la parte de que no hay ruido en esta parte. Y los servicios independientes. Entonces, la pieza sirve también, como les decía, para la gente que no quiere subir escaleras, o que por alguna razón no puede. Más comodidad. Su respectivo closet, también. Este también está en forma fácil, para que se pueda utilizar casi como una habitación independiente, como otro master room. Más pequeño, sí. Su respectivo closet. La lavadora, secador. Todo tiene garantía, como les contaba también, en los electrodomésticos. Se inscriben con el proveedor, con el fabricante, y tiene la garantía de un año, si no más. Y la casa también tiene, por pulti, la garantía para cualquier cosa que llegue a tener como defecto. Es el baño que están viendo. Gente, presta servicio. Presta servicio a las habitaciones aquí, a estas dos habitaciones. O sea que, tienen una gran independencia, libertad. Bueno, esta es la casa de Castaway, como vimos. Vamos a ver una casa de seis habitaciones ahora. Estamos en la comunidad de Solterra, Solterra de Pulti. Vamos a ir ahora a Windsor Island, donde tampoco hay propiedades disponibles en este momento, pero estamos visitando también a las personas, a los gerentes de ventas, a los gerentes de ventas, para que nos ayuden a conseguir las mejores opciones para ustedes. Gracias.